de muchas partes del país y yo quiero a los regidores porque sé que muchos de ustedes hicieron un viaje muy largo para poder estar aquí en este foro, sé que hay gente de las universidades de aquí de Nuevo León, que hay organizaciones no gubernamentales, que hay expertos en la materia y la idea es que podamos salir de este foro internacional con una visión muy clara de lo que tenemos que hacer en los próximos años en nuestros gobiernos municipales, el cómo bajamos esa visión global, la visión internacional para poderla aterrizar a que podamos hacer cosas en nuestros municipios que trasciendan, que vayan más allá de un presidente municipal, más allá de las personas que se queden en la sociedad y cómo hacemos que este tipo de visiones las podamos tropicalizar en nuestras regiones, en nuestros municipios, porque cada región pues tiene grandes cosas importantes, tiene grandes riquezas naturales, tiene grandes cosas en la parte cultural que tenemos que tropicalizar para que todo pues quede bien. Gracias. 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 ...americana municipalistas, doctor en Derecho por la Universidad de Granada, es profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Granada, director académico de diversas maestrías en materia de Administración Pública y Derecho Administrativo, director del Centro Iberoamericano de Gobernabilidad, Administración y Políticas Públicas Locales de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, miembro de la Comisión del Ministerio para las Administraciones para el Estudio y Preparación de Estatuto Básico del Empleado Público, autor de numerosas publicaciones en materia de Administración Pública, Derecho Administrativo y Gobiernos Locales. Federico Castillo, un referente en la historia del municipalismo iberoamericano por su compromiso con la descentralización democrática, cuya acción y obra académica se ha traducido en un referente para el desarrollo de los municipios en Latinoamérica. Fuerte el aplauso para nuestro amigo Federico Castillo Blanco. Gracias, don Federico. Bien, buenos días a todos. Es para mí un placer y un honor estar en esta ciudad de Monterrey. Quisiera, en primer lugar, agradecer a la Confederación Nacional de Organizaciones Populares la amable invitación que nos trasladó a la Unión Iberoamericana de Municipalistas para estar hoy aquí y para exponer nuestra visión de cuál es el momento del proceso descentralizador en América Latina. Muchas gracias también a la senadora Cristina Díaz por su invitación personal, al presidente municipal de Durazno, que ha hecho una amable invitación de mi persona. Bueno, yo quiero compartir con ustedes una pequeña reflexión, una reflexión que tenemos hecho dentro de nuestra organización sobre qué ha pasado con el proceso descentralizador, cuál es el estado actual de ese proceso, qué balance se puede sacar, qué logro ha habido y qué retos tenemos que conseguir. La verdad es que cuando hablamos de descentralización en América Latina hablamos de un todo no homogéneo. Hay municipios muy distintos, no todos los municipios son iguales. Hay ciudades grandes como la que nos encontramos, con aspiraciones globales, pero también tenemos pueblos chicos, pueblos rurales, áreas urbanizadas y municipalidades con una gran extensión territorial y una dispersión progresional importante. Hay variedad competencial, multiplicidad de leyes regulatorias que no son necesariamente coherentes entre sí. Diversidad presupuestaria nos encontramos con municipios con un gran potencial económico y con otros que no llegan a presupuestos superiores a los 50.000 dólares. Tenemos en los distintos países de América Latina variedad de normas, de prácticas electorales, de formas de entender la participación de la ciudadanía. En definitiva, nos encontramos con una heterogeneidad de características territoriales, poblacionales, institucionales, fiscales, económicas e inclusive políticas. A pesar de eso, es posible hablar de un proceso descentralizador en América Latina. A pesar de eso, es posible sentir que en estos 30 años se puede hacer un balance. Como bien saben, la descentralización en América Latina no es un tema de siempre. No es un tema de siempre. A partir de los años 50 y fundamentalmente a partir de los años 80, con las primeras elecciones democráticas en Perú, es cuando se produce, junto a ciertos acontecimientos económicos como el consenso de Washington, un fortalecimiento del proceso descentralizador. Después de 30 años nos encontramos con que se puede mirar hacia atrás, se puede hacer un balance. Y lo primero que hay que decir es que este balance necesariamente es un balance horizontal, porque, como les decía, tenemos grandes variaciones. Variaciones fuertes entre regiones. Por ejemplo, en Guatemala el índice de pobreza del norte y el noroeste de Guatemala es cinco veces mayor que el de Ciudad de Guatemala. Igual pasa en Perú, entre la selva y la montaña y la conurbación de Lima. Pero además también tenemos diferencias entre ciudades, diferencias sobre la potencialidad de ingresos. Por ejemplo, en Argentina el ingreso per cápita de la ciudad de Buenos Aires es de más de mil dólares anuales, mientras que muchas municipalidades en Argentina viven con una potencialidad de ingresos de menos de cinco dólares per cápita. Incluso tenemos ciudades dentro de ciudades. Dentro de una localidad pueden existir desigualdades que permiten hablar de dos y de tres ciudades. En una zona de la ciudad falta dotación de servicios, agua potable, saneamiento, transporte, vivienda, vialidad. Y todo eso conduce, en ese tipo de ciudades, a un grave círculo vicioso de la pobreza. A instituciones débiles, incapaces de impulsar los cambios necesarios que hagan cambiar ese rumbo. Lo cual provoca políticas distorsionadas, intervenciones de autoridades locales que solo benefician a intereses particulares y, en definitiva, mucha ineficiencia con poco impacto en la reducción de la pobreza. Eso es lo que tenemos hoy en día. Pero es cierto, también, que hay un balance de éxitos. Un balance de éxitos de estas tres décadas que es importante rescatar. De entrada, ha habido un incremento del poder político local. En 1980, solo un país de la región elegía democráticamente a sus autoridades. Hoy, toda la región elige democráticamente a sus autoridades y se ha fortalecido el movimiento asociativo con la inclusión de lo municipal en la agenda pública. Se han ampliado las competencias locales. En unos primeros momentos, esas competencias se concentraban en el mantenimiento urbano, en los ecueductos, en el alcantarillado. Después pasaron a eso que se llama derechos de tercera generación, a la salud, a los servicios sociales. Y, posteriormente y en los últimos años, se han dotado de competencias como gobierno del territorio. Le ha importado el medio ambiente, la promoción del desarrollo económico. Se han enfrentado a graves problemas de seguridad ciudadana. Asimismo, ha habido un incremento de la gobernanza democrática en el nivel local. El municipio se ha convertido en la arena de debate político y de intercepción entre las demandas ciudadanas y las políticas públicas, que ha hecho que esa nueva modalidad de gobierno, surgida hace apenas tres décadas, se convierta en un gobierno más fuerte, más abierto, más participativo, necesariamente dando respuesta a esas demandas ciudadanas. Ha habido un incremento de la descentralización fiscal, también. Los recursos que hoy manejan los gobiernos subnacionales son insuficientes, pero muchísimo más altos que hace tres décadas los teníamos. Ha aparecido una nueva clase política local. Una clase política que, además, tiene una enorme proyección a nivel público y a nivel de otros niveles de gobierno. Se ha incrementado la prestación de servicios públicos. Como han puesto de relieve investigadores como Petit, la descentralización en esa materia ha provocado una mayor cobertura en los servicios básicos que atienden a la ciudadanía. En definitiva, tenemos un balance de éxitos. Es cierto que nos falta mucho camino por recorrer. Es cierto que no todos son buenas noticias después de estos treinta años, pero también es cierto que tenemos un balance que también se tiene que rescatar. Por de pronto, cabe extraer algunas lecciones de este tiempo. de este tiempo en el que los municipios, las ciudades, se han instalado en la agenda pública. La primera tiene que ver con lo que he dicho. La descentralización no es la panacea, no es el bálsamo de Fiera Brás, en terminología cervantina, que pueda acabar con un golpe de magia con los innumerables problemas que padecen los municipios. No se puede sobrevalorar ni sobreactuar sobre un proceso de transferencia de funciones. La descentralización puede, no eliminar la progresa, pero puede ayudar a reducirla. La focalización de las competencias en el nivel local puede ayudar a disminuir la brecha social, pero no esperemos de la descentralización lo que el proceso no puede dar. Además de eso, tenemos que tener en cuenta que ese proceso de descentralización nunca ha obedecido a una lógica coherente de reforma del Estado. En estos 30 años hemos observado que esos procesos de descentralización se han debido a multitud de casas, a revoluciones sociales, a cambios de regímenes militares a democráticos, a exigencias ciudadanas, a conveniencias estratégicas electorales, a políticas económicas transnacionales, pero no han solido responder a un proceso racionalizado, coherente, planificado, de reforma del Estado. Y muchas veces la descentralización no ha respondido sino a un discurso en muchos casos vacío de contenido. Precisamente por eso los estudiosos hablan de que hay distintos tipos de descentralización en América Latina. no todos obedecen al mismo criterio ni al mismo patrón. Se habla de descentralización espacial en aquellos países que han concentrado funciones y servicios en grandes ciudades, en grandes metrópolis para promover el desarrollo. Se habla de descentralización de mercado cuando la estrategia ha sido utilizar el nivel local para externalizar la prestación de servicios públicos a favor de empresas. se habla de descentralización administrativa cuando la estrategia no ha consistido sino simplemente en transferir funciones y servicios para la prestación de servicios públicos a la ciudadanía sin generar un gobierno del territorio, sin creernos que el municipio es un nivel territorial con poder de transformación. Y hay también otros países que han hecho una apuesta en esta lógica última que yo les comentaba. También hemos aprendido que estos municipios han asumido funciones nuevas pero lo han asumido primero de forma uniforme. Esta diversidad municipal, estos pueblos chicos y estas grandes metrópolis, estas municipalidades urbanas y rurales han asumido en casi todos los países de forma uniforme similares competencias. Pero además han asumido similares competencias y nuevas funciones sin resolver carencias históricas en la prestación de servicios y en la dotación de infraestructuras. Además, ese proceso se ha realizado en general con una deficiente articulación institucional, con una falta de profesionalización del empleo público, con una dificultosa relación de funcionamiento entre los órganos de gobierno y entre los distintos niveles de gobierno entre sí, con una deficiente articulación financiera, escasez de recursos, transferencias condicionadas, ejecución de programas estatales, no políticas propias, no autonomía fiscal, deficiente planificación y ejecución de la política presupuestaria y además con excesiva informalidad. Como les digo, no ha existido un proceso racionalizado. Y por último, también hemos aprendido algo importante. Descentralizar el Estado no significa simplemente transferir funciones, no simplemente significa transferir servicios, significa también reformar la arquitectura del poder estatal, significa reformar la distribución de poder entre los distintos niveles de gobierno y eso exige políticas de más amplio alcance, de más largo aliento que las que hemos practicado hasta ahora. pero es que a todo esto con su éxito que los hay y muchos y los podemos encontrar en múltiples de ciudades solucionando problemas graves de transporte colectivo como en Bogotá, problemas de contaminación como en México, problemas de hacinamiento como en Lima, problemas de seguridad ciudadana como en Sao Paulo, problemas de desarrollo económico como en Santiago de Chile, es decir, podemos encontrar muchas experiencias de éxito, podemos construir un mapa de los éxitos de descentralización. Hoy las ciudades tienen nuevos desafíos, nuestros municipios tienen nuevos desafíos, todavía no hemos resuelto lo que teníamos antes ni hemos sido tampoco capaces de asumir con la suficiente diligencia los que nos enfrentamos ahora, pero en el momento presente también tenemos nuevos desafíos. Hay cambios demográficos evidentes, lo que se decía hace un momento, seguramente luego se hablará de nuevo, pero la urbanización sigue creciendo. El mundo que viene será necesariamente un mundo urbano, un mundo mayor, en el que América Latina también es verdad que tiene grandes posibilidades. La edad media europea se sitúa en 45 años, mientras que en América Latina se sitúa en 25. Esta región tiene 20 años de oportunidad para crecer y no se puede desaprovechar. Hay cambios que también tienen que ver con acontecimientos como el cambio climático, con la superpoblación, es decir, nuevos retos que pasan por la ciudad y que pasan por el territorio de la ciudad y frente a eso tenemos que tener respuesta. Los municipios van a necesitar soluciones nuevas, soluciones innovadoras para, junto a resolver lo que ya había, hacer frente a cosas tan simples pero tan importantes como conseguir suficiente energía, cómo reducir el consumo energético y cómo reducir las emisiones, cómo solucionar el creciente tráfico urbano, cómo poder hacer llegar suficientes bienes a las ciudades, cómo garantizar la seguridad de los ciudadanos, cómo ofrecer una atención sanitaria eficaz y preventiva y cómo vamos a financiar además desde las ciudades todo esto, porque esto es lo que nos van a demandar los ciudadanos en el futuro. La tecnología seguramente va a ser una de las grandes soluciones, pero vamos a necesitar más, vamos a necesitar claramente identificar primero los retos que tenemos en este momento y luego tener estrategias. Porque hoy los municipios en este contexto se enfrentan a nuevos retos, a retos ambientales, lo he dicho y seguramente insistirán después más sobre este tema, pero tenemos que saber cómo vamos a conservar el medio físico, cómo vamos a compatibilizar el desarrollo económico y la agenda ambiental, cómo vamos a disminuir la huella ecológica de ciudades o sobre todo de las grandes ciudades y cómo vamos a buscar la sostenibilidad del desarrollo urbano. Vamos a tener también retos sociales, retos sociales que en América Latina son ineludibles. América Latina es verdad que viene creciendo, todos los números lo dicen así, lo dice México y lo dice Nuevo León, el problema es que no reducimos la brecha social y para eso hace falta política, no solo economía y necesitamos políticos que enfrenten estos cambios desde lo local porque la reducción de la brecha social recae más y cada vez más en las autoridades locales. Tenemos que aprender a satisfacer desde las ciudades las necesidades sociales, mejorar la calidad de vida, fortalecer el tejido social porque sabemos que sin una nueva gobernanza que incluya a la sociedad civil, que incluya a las instituciones y que incluya a los emprendedores, a las empresas, no nos es posible afrontar estos cambios y también tenemos que hacer frente a grandes retos económicos. No les descubro nada nuevo si les digo que nos enfrentamos a un nuevo orden económico que pasa por territorio, que pasa por ciudades, que pasa por construir competitividad territorial y ahí las ciudades tienen mucho que decir. Tenemos que reorganizar nuestra estructura productiva, tenemos que involucrar a nuestras instituciones y para eso, para todo eso, porque además tenemos grandes retos en la gestión, como les decía hace unos minutos, necesitamos estrategias, necesitamos estrategias, estrategias que no se pueden construir solo a corto plazo, estrategias que no se pueden generar ni articular socialmente en atención a esos grandes retos con fronteras de tres años, de cuatro años, de cinco años, de seis años, con una reelección o con dos. Necesitamos grandes consensos ciudadanos para lograr enfrentar estos retos. Cumplir los derechos humanos, satisfacer las necesidades sociales no va a ser cosa de una gestión. Extender a ese 40% de la población excluida los derechos humanos no va a ser cosa de una gestión. Permitir el acceso y guardar oportunidades de toda la ciudadanía no va a ser cosa de una gestión. Rediseñar las ciudades, hacer ciudades más compactas, utilizar el urbanismo como una forma de inclusión social, rehabilitar los espacios degradados, planificar la ciudad y tener un proyecto de ciudad tampoco va a ser cosa de una gestión. Pero además tenemos que generar competitividad. Las ciudades están llamadas a liderar y a ser protagonistas indispensables de ese cambio económico. Por tanto, desarrollar capacidades productivas que permitan mejorar el entorno, dotarnos de la infraestructura necesaria y, si sea gran o pequeño municipio, participar en ese cambio es algo que vamos a tener que enfrentar. Y para eso necesitamos también una nueva gobernabilidad, una nueva gobernanza, una nueva forma de hacer las cosas. Para prestar servicios públicos, para dotarnos de infraestructura básica, nos bastaba lo que teníamos porque eso es fácil. Asfaltar calle, establecer alcantarillado, hacer obra viaria no es difícil. para eso no necesitamos líderes, para eso no necesitamos que funcione el gobierno. Ahora, para construir un territorio competitivo, ambientalmente sostenible, que garantice los derechos humanos, sí necesitamos otro tipo de liderazgo. Nuevo liderazgo, nuevas formas de gobernar, nuevas formas electorales que primen la consecución de estos objetivos. y eso nos exige repensar lo que tenemos y nos exigen repensarlo no porque sí, sino porque los nuevos retos, las nuevas estrategias que nos exigen estos retos, nos exigen también pensar en qué gobierno necesitamos, que necesariamente es un gobierno equilibrado, donde es posible producir políticas públicas y acciones que permitan ser acciones colectivas, no sólo del gobierno, y que sean capaces de resolver problemas y abordar el desarrollo. Bueno, me quedo aquí, va a ser la primera parte de mi intervención y por supuesto quedo a su disposición y luego quiero hacerle una pequeña reflexión sobre qué hemos detectado nosotros en las ciudades que triunfan, en los municipios pequeños y grandes que triunfan y con eso concluiré. Muchísimas gracias. Aplausos